Ayer se fugó un detenido del CR de La Vega. Gracias al trabajo de la policía, que le hizo un llamado para que se entregara, finalmente al hombre lo entregaron. Estos son los detalles cuando se estaba haciendo esta entrega. No, no, no te mandes, no te mandes, te están grabando. Ahí apresan, señores, acaban de apresar en estos momentos. Acaban de apresar al joven que se escapó de La Vega. Yo lo entregué porque lo estaban buscando de mala manera en la policía de La Vega. Escúchame algo, ¿por qué él estaba detenido? Él tuvo unas riñas ahí con unos haitianos. ¿Y desde cuándo él estaba detenido? ¿Qué tiempo hace? Él tenía un par de meses ya, como cuatro o cinco meses. ¿Cuándo fue que él se escapó de la fortaleza? Bueno, hoy, yo lo supe como a la una, hoy a la dos. ¿Qué es cierto que tiene supuestamente un tiro? Tiene un tiro ahí, que lo atravesó ahí de lado a lado, por eso que yo le entregué, porque si le tiraban ahí porque lo iban a matar. Por eso yo se lo entregué aquí a San Francisco, no se lo entregué a La Vega. ¿Cómo se llama él? José Miguel Agramor. ¿Qué edad tiene él? Tiene como 26 años. ¿Cómo es tu nombre? José Aribel de Agramor. ¿Qué esperas tú de la justicia? Imagínate, ya está en manos de la justicia, quiero que lo traten bien, porque ya está entregado, lo entregamos bien, como un preso cualquiera. ¿Una riña lo que él tuvo, por eso estaba detenido? Una riña. Vemos que tiene problemas como psiquiatra. Sí, sí, tiene problemas. Él no entra en razón. ¿Entrega que usted hace voluntaria a este joven? Mira, te voy a decirte algo, casi mento no me gustó. No me gustó las acciones que hizo la policía. ¿Qué pasa con eso? Si lo vamos a entregar como la gente, y queremos desnudarlo, para que ellos se lo entreguen completo, como ellos están, no podemos hacer separataje, así. Porque como presidente de la Unión de Junta de Vecinos, yo creo que tengo la potestad. Entonces, si lo estamos entregando como la gente, entonces no pueden hacer eso. Entonces, el muchacho va sano y salgo ahí. Que no le pase nada a ese muchacho. ¿Un atropello que hicieron la policía? Claro, que hicieron atropello a su moral, y a nosotros mismos como presidente de Junta de Vecinos. ¿Confiaban ustedes la policía? Claro, confiaban, pero no podemos confiar. Entonces, si es así, entonces empujan a uno, como si fuera un delincuente, entonces lo entregamos como la gente, lo entregamos bien para que no asignó. Entonces, debemos de hacer algo, mis hijos. ¿Entiendes? Ya ustedes saben. ¿Tú me puedes explicar por qué fue lo que pasó? ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué te escapaste? ¿Eh? Me escapé porque me están haciendo daño. ¿Quién te está haciendo daño? ¿Por qué me están haciendo daño? Sobre natural y espiritual. ¿Quién te está haciendo daño? Porque yo tengo una doble almas. ¿Quién te está haciendo daño, mijo? ¿Por qué te fugaste a la fortaleza? ¿Tú me puedes explicar? ¿Tú me puedes explicar por qué te fugaste? ¿Tú me puedes explicar por qué te fugaste? ¿Tú me puedes explicar por qué te fugaste? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para dónde? ¿En la vega, déjame aquí, mejor? ¿Tú me pones tu problema en la vega? No, me quiero matar, yo lo estoy diciendo, por eso yo me encampé, me quiero matar a alguien, me quiero matar, yo no quiero morir. ¿Y tú mataste a uno? No, yo no maté a uno. ¿Y por qué tú estabas preso? Me quiero matar gente. ¿Por qué tú estabas preso? Yo estaba preso por seriña, yo estaba preso porque peleé con otro. ¿No le dices una puñalada a alguien? Sí. Porque él también me dio un golpe, amigo. José Miguel, ¿por qué quieren matar de allá? ¿Quién? Porque allá hay gente en rastreadores. Hay una gente en rastreadores. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! Ella perdió la fe en encontrarlo. Sin embargo, cuando fue a la policía, en el día de hoy, se encontró con la sorpresa que el departamento de vehículos robados había recuperado su carro y por eso ella está tan contenta y le dice a los ciudadanos que le han robado sus vehículos lo siguiente. Quiero que usted me explique desde el principio cómo te roban tu carro. Eso fue que yo fui al Mercado Modelo en la ciudad, ahí en el centro de la ciudad. Me iba a parquear y se me montaron dos edificios, un dominicano y un cristiano. Y se me subieron en el auto con un cuchillo amenazándome y me hicieron llegar hasta mi casa. Cuando llegamos a mi casa, me llevaron todo. Después me llevaron una computadora, el pasaporte, dinero y otra matrícula de otro vehículo. Yo me quedé como anotizada, así que no sabía de mí, como a los dos o tres días porque yo me di cuenta. Y al otro día porque yo vine a hacer la denuncia porque yo quedé como dormía, sonsa, así. Pero ya eso hace cuatro años. ¿Hace cuatro años pasó esto? Desde 2020 fue y ahora le doy gracias a Dios por todo porque iba saliendo de mi casa a lavar una ropa por paga, a donde una amiga mía. Y me atracó un ladroncito y lo que me llevó fue el celular. Entonces cuando vine a hacer la denuncia del celular, después que terminé mi trámite de teléfono, quise ir ahí a robo, ahí atrás, aquí a la base. Y lo primero que veo es el carro cuando voy llegando a la oficina de robo ahí. ¿Cuándo tuve este carro? Cuando yo lo vi, como que el instinto me dio que ese era el mío porque ellos lo pintaron de otro color, un rosado pero de otro color. Entonces me dio el instinto, me acerqué a la placa, veo que los primeros números son la placa del mismo carro mío. Bueno, llego a la oficina, no caigo la denuncia, ni caigo nada. Yo lo que fui simplemente fue a preguntar, a ver, a preguntar a ver cómo seguía el caso. Yo lo daba por perdido ya. Y bueno, cuando llegué allá a la oficina le digo que me revisen ahí porque ese carro se me parece al mío, que revisen con mi cédula a ver si era ese. Porque yo estaba confundida con un número. El carro mío es 86 final y ese tiene 86, pero yo estaba confundida porque no me acordaba si era 83 o 86. Bueno, me voy para la casa. Cuando voy a la casa, tranquila, voy y lo que hago es revisar la denuncia y revisar la copia de la matrícula que también la tenía guardada. Y era el número de mi auto. Cuando veo que es el mío, cojo para acá otra vez y bueno, ya gracias a Dios el viernes me lo entregaron. ¿A quién le da gracia? Le doy gracias a Dios y después a la justicia que hicieron su trabajo muy bien hecho. Yo estoy feliz. ¿Qué tú le dirías a cualquier persona que hayan robado su vehículo, que hayan perdido la fe? Que no pierdan las esperanzas y que tengan fe en Dios, como hice yo. Yo dije de un principio, bueno, lo importante es que no me quitaron la vida con material, que el material se recupera, pero una vida no. Ya tiene tu carro. Ya tengo tu carro. Yo dije de un principio, bueno, lo importante es que no me quitaron la vida con material, que el material se recupera, pero no me quitaron la vida con material, que el material se recupera, pero no me quitaron la vida con material.